Este otro. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Saludale un poco? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo está todo? Excelente, excelente. Estamos recorriendo con Ricardo Jiménez y bueno, como todos los días recibimos muchísimas quejas por parte de la ciudadanía pero, bueno, hay que tener en cuenta que recibimos quejas contra la municipalidad contra el Ministerio de Salud contra el MOPC pero definitivamente el primer puesto todos los años se lo lleva la ESAP y elegimos este lugar para mostrarles acerca de esta realidad que se vive desde el mes de diciembre según los vecinos ya realizaron muchísimos reclamos ante la pérdida de agua potable estamos hablando de agua potable que se está perdiendo diariamente en este lugar millones de litros por día una de las vecinas justamente nos decía que tiene cinco números de reclamos ya justamente o sea, los códigos de reclamos justamente la señora Elodia Samaniego quien lastimosamente tuvo que retirarse porque tenía que trabajar pero ella nos dijo de que ya tiene cinco códigos de reclamos a la ESAP desde el mes de diciembre hasta el día de hoy y hasta la fecha no se han presentado ninguna cuadrilla de la ESAP para solucionar esta situación que se presenta en la zona de Santísima Trinidad específicamente sobre la calle Itapúa y la calle Teniente Primero Demetrio Araujo Miño así que la gente en la SAP si por favor está viendo esto normalmente ya los vecinos recurren a la prensa como última instancia repetimos la dirección esta es la calle Itapúa casi Teniente Demetrio Araujo Miño y bueno esta es la realidad que se vive diariamente esto también va a destruir está empezando ya a destruir parte de lo que es el asfaltado las calles el empedrado aquí los alrededores esto va directamente a un cauce hídrico que se encuentra aproximadamente 100 metros de este punto antes de llegar a Molas López y es impresionante la cantidad de agua del líquido vital que se pierde teniendo en cuenta de que en nuestro país aún existen familias que no pueden acceder a este vital líquido y se está desperdiciando de esta manera en plena capital de nuestro país Si realmente que problema que problema esta situación de la pérdida de agua de SAP sobre todo que con el tiempo también desgasta la capa asfáltica y esto genera los baches y zona súper transitada Trinidad se volvió la nueva zona top también de Asunción ¿verdad? Bueno Escurra thank you oh yeah thank you you're welcome oh yeah me eno otras cosas a mi cabeza oh yes oh yes bueno chao Jorge María un rico tenere por favor